¿Qué es la Comunidad de Educación? Gracias a ustedes, a este acto de reconocimiento a los empresarios de la República Popular China que se encuentran aquí hoy con nosotros. Vamos al inicio a nuestra ceremonia y dar un fuerte aplauso a nuestra mesa. Tenemos al señor Ming Xia, representante de la ciudad de Pianjiang, provincia de Sichuan, de la República Popular China. Además, también al señor Xiaoxian, representante de la empresa Sichuan, que viene a nuestra ciudad a poder visualizar una cooperación internacional que tanto necesita nuestra provincia rural. Después de que también les hablamos, la presencia del servidor Vizalresto Bustos Herrera, el conintegrante de la Comisión de Comunicación Técnica Internacional. También está aquí con nosotros, con nuestro honor, acompañando a nuestro gerente municipal, senador Bartolero Dorado, encabezando nuestra mesa, nuestra cabeza, a la hora de apoyar y apoyar y apoyar y apoyar. Muy buenas tardes, señores, queridos visitantes de la República Popular China, bienvenidos a Guarada. En primer lugar, como siempre, lo hacemos agradecer a Dios porque nos permite poder compartir este momento tan importante para la provincia, conjuntamente con ustedes, señores funcionarios, señores periodistas, señores regidor y señores amigos, Luis, Pablo, que el día de hoy también nos acompañan en esta mesa de honor, queremos el día de hoy poder hermanar a dos provincias, a una provincia como hay una provincia de la República Popular China, y a una provincia de la provincia de Guarada, ojalá que es de hermandad entre dos provincias, traiga muchos beneficios para nuestra provincia de Guarada, que es lo que pedimos. Queremos que los proyectos que el día de hoy se puedan ver como proyectos, luego mañana muy lejano se puedan ver como una realidad para la provincia de Guarada, que tanto la necesita. Ojalá, y ruego a Dios, para que este momento tan importante que es el comienzo para poder hermanar a dos provincias, sea el inicio para que en un futuro no muy lejano se puedan realizar los proyectos que la República Popular China pueda desarrollar en nuestra provincia. No me queda más palabras de agradecimiento para ti, Lucho, para ti, Pablo, por haber pensado por algo. Hay una amistad de por medio y les quiero agradecer de todo corazón. Dicen que los proyectos no se realizan si no hay gestiones. Y quiero agradecerle a ti, especialmente, Pablo, que es un lucho, por todas las gestiones que van a realizar, porque de acá para adelante nos espera un trabajo muy largo para que todos estos proyectos se puedan ver cristalizados. Pero también nos espera un trabajo muy largo para nosotros, los funcionales. Si queremos que estos proyectos se puedan realizar en Coral, pues necesitamos trabajar mucho. Un saludo.